La conciencia miente A mi siempre me gusta dibujar mariposas ¿Por qué? No te puedo sin adorarlo, porque mariposas me gusta el suelo del amor A mi no me gusta dibujar mariposas La estoy hecha en mi locura Ocareño Ocareño Los ovos Estar y no tenerte aquí Duele tanto amarte así Los hijos de los artistas Claro que Yo los haría pues Abrazó a Antonieta Lucas Duele tanto amarte así La ilusión Se me traba Un soso roja chule Un soso roja chule Un soso roja chule Estar y no tenerte aquí Ya Mucho su madre ¿Quién está contigo? ¿Quién está contigo? ¿Las fotos? ¿Las fotos? ¿Yo? Siento Que me mata Duele tanto amarte así Y 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